Yo soy aquel paseador Muy alegre y muy sincero Muy alegre y muy sincero Yo soy aquel paseador Sin cometer un error Siempre gasto mi dinero Compra todo de lo mejor Como lo hace un buen ranchero Si me gusta la paseada Nunca lo puedo negar Nunca lo puedo negar Si me gusta la paseada Allá por la madrugada Son mis horas de llegar Para ver mi prenda amada Que nunca la he de olvidar A donde yo ando paseando Se goza de lo mejor Se goza de lo mejor A donde yo ando paseando Y si estoy improvisando Hay que escuchar con amor Este bonito guapango Que se llama el paseador Muchas gracias 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 Gracias